Dios mío, cada vez son más, vamos a hacer como 100 capítulos. Voy a tratar de sacar de abajo, a ver... Acá. Beautiful Skin de Charlotte Tilbury. Y estos son los tonos que incluye. Nos promete ser una base de larga duración, con cobertura media. Un aspecto saludable, luminoso, que es una mezcla entre ciencia y color, porque tiene ácido hialurónico, dice que mejora la piel. Acá este es el tono 2 y este es el tono 4. Voy a abrir la muestra. Es literal una pincelada, belleza. Este voy a utilizar para contorno los tonos oscuros, porque necesito cargar este rostro para poderles dar una opinión. Este es el 6, 8, 10 y 12. Voy a aplicar un chin del 16. Sí me gusta cómo queda. Es verdad que le da ese aspecto saludable a la piel, jugosito, sano, luminoso. Dice también que es de larga duración, así que en un par de horas les estaré haciendo una actualización. Les había grabado un video, pero se me borró. No sé qué pasó. Para contarles un poco mis pensamientos finales, realmente, ¿qué puedo decirles? Me encantó. Sé que es de larga duración y me ha durado un montón de horas. Y me ha gustado mucho, la piel se ve sana, se ve luminosa, se ve preciosa. Es una base que yo pondría en mi wishlist. Así que, bellezas, ahora las leo a ustedes. Cuéntenme qué opinan de esta base.